Buenas tardes a todos, con mucho gusto procedemos a la clase de Teoría General del Proceso para las secciones C y D del curso de Teoría General del Proceso, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Seguimos desarrollando el laboratorio que les proporcioné oportunamente para el segundo parcial y el otro día hablamos de esos medios que tiene la ley para asegurar o procurar la independencia y la imparcialidad sobre todo de los órganos, de los titulares de los órganos jurisdiccionales. Estamos hablando de que lo que estamos tratando es de depurar la actuación del juez para que esté libre de cualquier duda o sospecha de compadrasgo, amistad en amistad o de inclinación hacia uno u otro lado de la relación jurídico-procesal. Lo que se procura con los impedimentos, las excusas y las recusaciones es buscar que el juez se sitúe equidistante de las partes y que si él tiene alguna causa para que le pueda causar, que le pueda motivar que tenga un prejuicio o un favoritismo hacia uno u otra posición en conflicto, pues lo más correcto que debe hacer un juez si no tiene la posibilidad de abstraerse de una opinión, una ideología, un conflicto o un prejuicio en relación al conflicto y que lo haga apartarse de la objetividad que tiene que tener el juez pues lo más sano es que el juez solicite retirarse para que otro juez de todos los que existen en el organismo judicial pueda entrar a conocer y a dictar una mejor sentencia en el sentido de que va a estar con una mente abierta y con mesa limpia y sin ningún tipo de compromiso o de circunstancia que haga dudar de su imparcialidad. Por eso es que un principio básico es el que una persona no puede ser juez y parte que no puede ser juez y parte de un proceso y es el primero que dice como impedimento y no puedo yo ser parte de un juicio, de un amparo, de un proceso en donde yo tengo relación directa ni indirecta, ¿verdad? Eso ya lo vimos claro el otro día, creo que con la sentencia que les compartí no sé si tienen algún comentario de la respuesta, aquí me puso Facebook que les recuerde que ustedes pueden mandar mensajes aquí podemos atender sus dudas y sus comentarios me gustaría saber si leyeron las sentencias, si les quedó alguna duda a veces las sentencias de amparo como son un resumen de todo un proceso y de todo lo que ocurrió, sobre todo las de apelación pues hay que leerlas despacio para entenderlas pero la verdad es que esa sentencia pues se explica muy bien les agradezco que no me manden saludos o reporten que están viendo si no es suficiente con que se conecten y si tienen alguna pregunta para que no se sature la pantalla de saludos o indicaciones de que están viendo el video sino que si tienen alguna pregunta pues bienvenida les agradezco mucho el otro punto que hay que ver en el proceso es el tema de los sujetos procesales es el tema cuatro ya vimos la investidura del juez que es la jurisprudencia la jurisdicción, perdón ya vimos la división del trabajo entre los diferentes tribunales y juzgados que existen en el organismo judicial esa es la competencia ¿verdad? todos los jueces ejercen jurisdicción pero en un momento determinado, en un proceso solo un juez va a ser competente para conocer por razón de los cinco criterios territorio, materia, cuantía, grado y turno entonces así se distribuye el trabajo entre los diferentes juzgados y tribunales del organismo judicial y de ahí hablamos de quienes pueden ser parte la capacidad de ser sujeto procesal o parte y entonces son las personas el concepto que tenemos aquí en el laboratorio dice que son las personas naturales o jurídicas que se constituyen en el proceso para pretender en él la solución de un conflicto de intereses asumiendo derechos, deberes, cargas y responsabilidades inherentes al juicio esta definición seguramente la tenemos también aquí en el libro de la licenciada Juárez y estamos hablando del tema seis que se llama precisamente sujetos procesales y si está en la página en esta edición es la página de la 85 y cabal ese es el concepto que nos inicia la licenciada de Juárez Diciente de la 85 a la 95 estas diez páginas están dedicadas al concepto de sujeto procesal o parte y verán ustedes que pareciera repetitivo porque dice que asume derechos deberes cargas y responsabilidades inherentes no es lo mismo una carga que un deber o una obligación porque digamos yo tengo un derecho si yo tengo un derecho desde el punto de vista jurídico alguien tiene que tener una obligación correlativa para que sea bilateral y que yo le pueda exigir a esa persona el cumplimiento de mi derecho que es la obligación de la otra parte que está en la relación jurídica en cambio en la carga por ejemplo yo tengo la carga como lo explicamos mejor es con la carga de la prueba ¿qué quiere decir carga? yo no tengo obligación de probar yo no tengo obligación de probar fíjense bien esto yo le digo al juez mire señor juez a mí me deben 100 mil quetzales bueno ¿quién tiene que probar que existe la deuda? yo yo tengo la carga de probar que existe la deuda y la otra parte tiene la carga de probar que la deuda no existe o que ya se extinguió ya se pagó o que es nula falsa lo que fue ¿verdad? no es la misma carga que obligación yo tengo la carga porque si yo no pruebo el resultado va a ser adverso pero no me pueden exigir que yo pruebe no sé si me estoy dando a entender no es la misma obligación en donde me pueden exigir el cumplimiento inclusive forzoso que la carga la carga es algo que yo evacúo que yo hago porque me conviene y que si no lo hago voy a tener consecuencias adversas la obligación es algo que yo tengo que hacer y que si yo no lo hago me lo pueden exigir coercitivamente ¿verdad? entonces no es lo mismo por supuesto un derecho y un deber son muy parecidos a lo que contrario alguien tiene el derecho y alguien tiene la obligación o deber ¿verdad? existe un vínculo jurídico pero la carga es algo que a mí me conviene hacer supongamos que a mí me demandan me dan un emplazamiento o sea me ponen un plazo para que yo conteste en nueve días en un juicio civil yo no tengo obligación de contestar la demanda tengo la carga si yo no la contesto la consecuencia va a ser desfavorable para mi persona no sé si se entiende ¿verdad? nadie me puede obligar a contestar la demanda es en mi propio interés en que yo voy a evacuar la carga ¿verdad? o voy a atender ese plazo que me están concediendo para que yo me defienda para que yo presente mis argumentos mis pruebas y mis fundamentos de derecho si yo no lo hago lo que va a ocurrir es que me van a declarar rebelde porque transcurrió el plazo que me dieron para que me defendiera y continúan el juicio sin oírme y citarme porque ya me dieron la oportunidad que yo me compareciera a defender y yo dejé pasar la oportunidad eso es una carga obligaciones que yo tengo y me pueden exigir que yo tengo que pagar pero cargan es algo que a mí me conviene y si yo no lo hago nadie me lo va a exigir yo tengo la carga de la prueba tengo la carga de interponer recursos si yo no interpongo los recursos dentro de los tres días por ejemplo que fuera el plazo dejo pasar la oportunidad y nadie me va a decir mire usted tenía que presentar el curso ¿no? yo no lo presenté me atengo a las consecuencias de no haberlo presentado esa es la consecuencia no me pueden obligar a presentar el recurso o a contestar la demanda o a presentar prueba de lo que yo estoy diciendo pero si yo no presento prueba voy a perder la demanda probablemente no voy a poder demostrarle al juez que lo que yo le estoy diciendo es cierto entonces esa es diferencia entre carga y obligación que es bueno saberlo y entonces lo que dice aquí es que para resolver los conflictos de intereses de forma imparcial y coercitiva o coactiva es necesario recurrir al órgano jurisdiccional que tiene la facultad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados la función jurisdiccional ¿verdad? y entonces la controversia tiene dos por lo menos dos elementos y texto to tango dicen en inglés ¿verdad? se necesitan dos para bailar tango para una discusión se necesita que haya por lo menos dos partes una parte sería un juicio voluntario en donde no hay conflicto yo lo que estoy pidiendo es que me titulen supletoriamente o me tramite una adopción en donde no hay conflicto o un cambio de nombre rectificación de partida de nacimiento y si alguien aparece y dice no, no, no yo no estoy de acuerdo en ese momento esa diligencia voluntaria se convierte en contenciosa y ya hay parte ya hay conflicto ya hay litigio y ahí es donde entra un verdadero proceso para definir si procede o no procede lo que está pidiendo una de las partes con oposición de la otra entonces ahí es donde se trata la litigio donde se desarrolla el litigio y eso es lo que el juez tiene que resolver ese conflicto siempre hay alguien que está acusando o actuando ante el juez pidiendo que el juez declare en contra de otra persona algo entonces por lo menos hay dos partes actor y demandado en lo civil o acusador y procesado o acusado en lo penal ¿verdad? y el juez lo que tiene que hacer es examinar las pretensiones del actor y del demandado este dice la casa es mía no señor juez la casa es mía le dice el demandado y decidir quién de las dos partes tiene la razón a quién le asiste el derecho y decir efectivamente en sentencia yo declaro que la casa es del actor y no del demandado o es del demandado y no del actor y entonces ahí resuelvo el conflicto o controlarse y ya cuando eso queda firme solo es de entregarle la casa a quien haya resultado vencedor del conflicto ¿verdad? esas son las dos partes principales actor demandado en lo civil o en lo laboral y acusador y acusado o procesado en lo penal obviamente hay otros sujetos que pueden intervenir en el proceso en calidad de terceros porque en alguna medida tienen relación con esa a lo mejor la casa se la vendió el demandado o se la hipotecó el demandado a una tercera parte y entonces hay que citar a esa parte porque va a ser afectado si le quitan la casa al demandado el acreedor hipotecario también se va a ver afectado entonces por eso él entra es un sujeto procesal pero en calidad de tercero no es la parte principal sino va a ser afectado ¿verdad? y entonces las partes procesales son las directamente relacionadas con el conflicto ¿verdad? y puede ser que se murió el demandado y el juicio continúa contra sus sucesores ahí se da la institución de la sustitución procesal en donde yo voy a comparecer porque mi causa viente la persona que me heredó la herencia la casa lo que fuera estaba demandado y ahora vengo yo a continuar el juicio para en el estado en que lo dejó cuando se murió ¿verdad? o un tercero como les digo que alguien que se le dio la casa en garantía hipotecario dice bueno si a ese señor le quitan la casa yo me voy a ver afectado entonces a mí me interesa comparecer en este proceso para defender en mi calidad de tercero el lado de la parte con la que yo estoy relacionada el argumento de la parte con la que yo estoy relacionada y si no me voy a ver afectado en una con una sentencia que al final el señor va a perder la casa y yo voy a perder mi garantía hipotecario por ejemplo entonces ahí es donde se da la figura de la tercería es alguien que se va a ver afectado y que puede actuar dentro del proceso como tercero y el concepto y el concepto de parte es estrictamente procesal o sea no existe fuera del proceso allá serán deudor acreedor comprador vendedor trabajador patrono pero dentro del proceso hay actor y demandado o acusador en lo penal y procesado sindicado o acusado ¿verdad? y entonces para eso sirven para que se trabe esa relación jurídica procesal adecuadamente necesitamos que haya un juez competente perdón un juez dotado de jurisdicción un órgano jurisdiccional competente y que además tenga la competencia y que no esté con tacha no tiene que tener tacha por ejemplo de que no es el juez imparcial que debe ser objetivo y para eso sirve lo que ya vimos de los impedimentos las excusas y las recusaciones si el juez que tiene impedimento absoluto o que tiene una causa de excusa relativa o sea que es perdonable no lo manifiestan las partes perfectamente pueden decirle señor juez señor magistrado yo vengo a recusarlo con expresión de causa porque usted tiene causa de impedimento o tiene causa de excusa y entonces eso se tramita en la vía de los incidentes que es lo que yo les había ofrecido explicar hoy estos incidentes son como mini procesos yo les llamo paréntesis dentro de un proceso grande yo tengo un incidente por ejemplo supónganse que presentaron la demanda le dieron trámite y notificaron a una a la parte demandada y la parte demandada fue notificar pero resulta que la notificación no está bien hecha hay ciertos requisitos de forma que tiene que tener la notificación en donde se le tiene que hacer acompañarle copias de los escritos y de todas las resoluciones que haya para que se pueda enterar adecuadamente y hay ciertas situaciones por ejemplo si la persona está fuera de Guatemala no se le puede notificar si está fallecido tampoco se le puede notificar y entonces supónganse que en un momento dado se notificó a una persona pero sin cumplir los requisitos legales o en lugar distinto del que procedía o en forma distinta a la que procede y demás entonces esa notificación que aparentemente es válida y que ya le hizo correr un plazo a la persona no no tiene no debiera tener eficacia esa notificación ¿cómo hago yo para hacer valer eso? pues yo interpongo por ejemplo una impugnación de nulidad en contra de ese acto de notificación ¿cuál es la vía para tramitar esa impugnación de nulidad? la vía de los incidentes ¿y qué son los incidentes? pues son esos paréntesis en donde dentro del proceso grande aquí no estamos discutiendo si la casa es mía si la casa es tuya si la indemnización procede o no procede lo que estamos discutiendo en ese incidente por ejemplo es si esa notificación que está siendo puesta en duda vale o no vale funciona o no funciona es nula o es válida y para eso necesitamos antes de continuar con el proceso y llegar a recibir prueba indicar sentencia ejecutar la sentencia necesitamos definir si la notificación está bien hecha o mal hecha o necesitamos definir por ejemplo si el juez es competente o incompetente entonces se interpone una excepción de incompetencia por razón de territorio materia grado turno o cuantía y hay que darle el trámite de los incidentes solo hasta que se haya resuelto ese incidente de incompetencia o de excepciones previas por ejemplo se puede continuar el proceso porque sería ridículo llevar a cabo diligencias ante un juez que después va a ser declarado que no tenía competencia o que está recusado porque la recusación también se tramita se interpone y tramita como incidente y es ese paréntesis que debe haber en el proceso y una vez resuelto el incidente de de recusación es que yo puedo continuar el proceso pero son obstáculos que tiene el proceso y que hay dos clases de incidentes unos que detienen el curso del asunto que se llaman en pieza de autos o en la pieza principal o que suspenden el curso del proceso y otros que se llaman paralelos que son incidentes que se pueden tramitar paralelamente a que se continúa tramitando el proceso a veces es un poco difícil entender estos conceptos pero lo van a dominar no se preocupen con ejemplos quiero ver si hay alguna pregunta porque he estado viendo que hay un montón de invitación hay varias personas que me están pidiendo que quieren entrar fíjense que me dice que no yo les digo que le envío la invitación pero dice que no que no que no se puede enviar la invitación no entiendo por qué ¿cómo se llama la primera clase de incidentes? hay dos clases de incidentes los que suspenden el curso del proceso y los que no suspenden el curso del proceso y para tal vez mejor explicarlo lo vamos a poner aquí en el en la ley del organismo judicial 135 les dije ¿verdad? espero que ya los hayan leído los incidentes que suspenden el curso del proceso se tramitan en la pieza de autos el 135 nos del concepto de incidente las partes perdón toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso y que no tenga señalado por la ley procedimiento deberá tramitarse como incidente o sea hay mucha variedad de cosas que se pueden tramitar en un incidente por darles un ejemplo estoy abierto a prueba en el proceso tengo un juicio abierto a prueba y entonces alguien presenta una escritura y la otra parte considera que esa escritura es nula falsa o está mutilada o alterada o en verdad entonces ¿qué le toca hacer? pues dentro de los ocho días y que la otra parte presentó la escritura como medio de prueba yo tengo el derecho de impugnarla de nulidad falsedad etcétera y entonces ¿cuál es la vía para impugnar ese documento? el incidente de falsedad o de nulidad y lo tengo que plantear dentro de los ocho días que la otra parte planteó su prueba presentó su prueba entonces ¿qué quiere decir eso? yo impugno el documento y es ese procesito mini proceso paréntesis dentro del proceso grande y dentro del periodo de prueba en donde vamos a discutir si ese documento que la otra parte presentó es nulo o no hasta que hayamos resuelto ese tema ese incidente vamos a poder continuar a dictar sentencia y a valorar el medio de prueba porque sería ridículo usar esa escritura en la sentencia cuando resulta que está impugnada de nulidad o falsedad así que se sepa si es nulo o no es nulo entonces podemos dictar la sentencia eso interrumpe el curso del proceso en el sentido de que no podemos pasar a la fase de dictar sentencia si tenemos una impugnación de un medio de prueba que resolver lo mismo pasaría con la notificación no puedo yo continuar a la apertura a prueba si le notificamos la demanda al demandado y en determinado momento viene el demandado y dice miren esa notificación no está bien hecha no me acompañaron las copias es nula la notificación entonces resolvamos primero si esa notificación es buena o falsa o nula y hasta después podemos seguir a la siguiente etapa por eso se llaman los incidentes que suspenden el curso del proceso y que están en el artículo 136 los incidentes que pongan obstáculos al curso del asunto se substanciarán en la misma pieza de autos quedando estos mientras tanto en suspenso impide el curso del asunto aquí nos da el concepto todo incidente sin cuya previa resolución es absolutamente imposible de hecho o de derecho continuar substanciándolo en todo caso el tribunal deberá calificar la naturaleza del incidente al darle tránsito cuando el juez primero tiene que ver si el incidente tiene o no tiene relación con el asunto principal porque en el 135 nos dice que cuando las cuestiones fueran completamente ajenas al negocio principal los incidentes deberán rechazarse de oficio entonces supongamos que estoy en un juicio de sumario de desahucio y estamos diciendo mire estoy pidiendo la desocupación porque el inquilino tiene dos meses de renta vencida y no ha pagado y el demandado dice no señor juez aquí están los incidentes que yo planteé para consignar la renta que no me la quería aceptar el dueño el arrendante y yo le tuve que consignar la renta en un juzgado que dicho sea de paso la renta se consigna por el procedimiento adivinen de qué de los incidentes entonces quiero que se acumulen a este proceso las rentas y además cada mes que va iniciando yo voy a comenzar un incidente de consignación de la renta para que no me dejen con dos meses sin pagar ¿verdad? entonces todo eso de que si procede o no procede el pago mediante consignación que se tramita como incidente es un incidente que se va tramitando paralelamente con el desarrollo del juicio sumario entonces esos incidentes no impiden el curso del asunto porque cada mes la persona deposita la renta le notifican al arrendante que ya le depositaron su renta que si la acepta o no y entonces él dirá no la acepto y entonces se abre a prueba y hay que decidir si el pago está bien hecho o no está bien hecho ese incidente tiene que ver con la sentencia que al final se va a dictar de desocupación o no ¿verdad? y entonces cuando se termine cuando ya se va a dictar el proceso vamos a tener que terminar todos los incidentes o resolverlos en sentencia porque eso es lo que ocurre con ese tipo de incidentes de que ya se acumulan al proceso principal y se dice bueno en sentencia voy a resolver todos los incidentes y el asunto principal que es si procede o no procede el desahucio o desocupación entonces si un incidente impide que yo pueda continuar el asunto principal es un incidente que tiene efectos suspensivos y cuando yo le doy trámite primero califico si el incidente tiene o no tiene relación con el asunto principal si fueran completamente ajenas al negocio principal los incidentes deberán rechazarse de oficio o sea ni siquiera se inicia el auto que decía el incidente contendrá la condena en cosas del que lo promovió sin razón es algo evidente bueno así si yo después de haber discutido la nulidad de la notificación me dicen mire esa notificación estaba bien hecha se mantiene lo condeno en costas por haber presentado un incidente con evidente sin razón salvo que exista evidente buena fe en quien lo planteó y entonces en el 136 ya nos dice cuáles son los incidentes que ponen obstáculo al curso del asunto el juez lo tiene que definir que calificar este incidente lo tengo que tramitar con efectos suspensivos y ese es el 136 y cuáles son los efectos suspensivos todo incidente sin cuya previa resolución sin que esté previamente resuelto hace imposible de hecho o de derecho continuar sustanciando en el caso que yo les dije de la recusación de la juez primera de la juez presidenta del tribunal el día en el que inicia el debate dicen hay que vengo a recusar a la a la presidenta del tribunal y la presidenta del tribunal dice no no procede la recusación expulsa al abogado de la sala del tribunal y le ordena a otro a otro abogado que asuma la defensa del del sindicado se comienza entonces a tramitar un amparo realmente porque contra lo resuelto por la juez no cabía otro recurso más que decir bueno mire yo la recusé y usted le tenía que haber dado el trámite de los incidentes pero aquí están violando el debido proceso el artículo 12 de la constitución dice que que toda la defensa de la persona y sus derechos son inviolables y nadie puede ser condenado ni sin haber sido antes citado oído y vencido en proceso legal en el que se observen todas las formalidades legales entonces lo que está alegando en el amparo el abogado defensor es mire yo la recusé el trámite que correspondiera abrir un incidente que ella se retirara y que entraran los suplentes a conocer si procedía o no procedía la recusación y hasta que estuviera resuelto el incidente se podía saber si la presidenta del tribunal continuaba o no aquí se violó el debido proceso porque el trámite que la ley decía que se tenía que hacer no se cumplió cuando lo conocen en amparo y en apelación de amparo la corte de constitucionalidad le da la razón al abogado y le dice si efectivamente si usted interpuso recusación lo que procedía era abrir un incidente de recusación y no declarar como si fuera una excusa que le habían pedido que se excusara y que no existía la causal y continuar substanciándolo sin más trámite sino que lo que procedía era abrir el incidente como no se siguió el debido proceso se anula todo lo actuado para que no se perjudiquen los derechos de las partes y se regresa el caso al momento de la recusación de la presidenta y ahí se tiene que continuar se anula todo lo actuado porque la presidenta que actuó estaba recusada se estaba dudando de su idoneidad de su imparcialidad en el proceso y por eso se anuló todo lo actuado con posterioridad a la recusación ese incidente de hecho o de derecho interrumpe el curso del proceso porque la ley penal dice que en lo penal todos los incidentes se tienen que resolver antes de iniciar el debate y estaban acabando el día uno del debate entonces el otro tipo de incidentes es los que no interrumpen que se llama incidentes en pieza separada es como les decía el otro día ustedes llevan aparte las copias de teoría del estado y las copias de teoría del proceso ustedes pueden llevar una clase o la otra en cambio el incidente que suspende el curso del asunto es como una materia fundante ustedes no pueden cursar el curso fundado sin haber ganado la fundante ese es un incidente que suspende el curso del asunto en cambio si ustedes pueden llevar una clase paralelamente a la otra sin haber ganado una clase anterior eso se llama un incidente de pieza separada ustedes pueden terminar todas las clases que no son fundantes fundadas y sin haber ganado las fundantes y ustedes pueden terminar esas clases ahora para graduarse van a tener que completar todo el pensum en el orden en que van la fundante y la fundada ¿verdad? es más o menos parecido los que no pongan obstáculo a la prosecución del asunto se sustanciarán en piezas separadas que se formará con los escritos y documentos que señala el juez y cuando estos no deban desglosarse se certificará en la pieza del incidente a costa del que lo haya promovido ¿qué quiere decir esto? tenemos el proceso este es nuestro proceso principal y aquí tenemos un incidente en piezas separadas van paralelamente por un lado va el proceso con sus diferentes incidencias y aparte va el incidente por ejemplo la consignación de rentas yo comienzo a consignar enero después comienza una consignación de febrero después de marzo después de abril y esas consignaciones van tramitándose independientemente del curso del proceso principal se tramitan paralelamente pero llega un momento cuando ya voy a dictar sentencia en el proceso principal que yo tengo que saber qué pasó con las consignaciones entonces ahí digo bueno en este momento acumulo las consignaciones de enero febrero marzo abril marzo julio joso septiembre octubre noviembre y diciembre por decir algo al porque se ha tardado un año el proceso al proceso principal y las voy a resolver en sentencia o previamente voy a resolver las consignaciones y después voy a saber si la renta está pagada o no está pagada porque de eso depende si yo voy a dictar sentencia con lugar o sin lugar para la desocupación que me están solicitando no sé si con esto está un poco más claro el incidente tiene muchas variantes por ejemplo ya se terminó el juicio ya perdí el juicio y me condenaron en costas cuánto tengo que pagar de costas adivinen cuál es el trámite para liquidar las costas el incidente incidente de liquidación de costas ya se terminó el proceso ya se quedó firme la sentencia y me condenaron en costas entonces la otra parte dice señor juez vengo a presentar proyecto de liquidación de costas y entonces voy a y ahí se inicia un incidente de liquidación de costas la parte que lo promovió lo presenta lo recibe el juez y adivinen qué le tienen que dar audiencia a la otra parte para que se pronuncie sobre las cosas que le están cobrando y si hay algo que probar se abre a prueba y después se dicta el auto que resuelve el incidente y todavía ese auto es apelable ¿dónde está ese trámite? pues ese trámite está en los artículos del 138 139 y 140 que espero que ustedes ya hayan leído no veo preguntas artículo 136 ley del organismo judicial sí cabal ahí está el artículo ¿cómo se llaman los procesos? los incidentes promovido un incidente es como iniciar un procesito dentro del proceso es como un apéndice un paréntesis dentro del proceso se dará audiencia a los otros interesados si los hubiera por el plazo de dos días en una demanda normalmente son nueve días o son seis días o son cinco días de audiencia o en lo laboral le dan una audiencia chao le dan una audiencia para que las partes comparezcan a juicio oral un día y una hora porque es un juicio oral laboral ¿verdad? en cambio aquí le dan dos días de plazo para que conteste el incidente es un poco más breve ¿verdad? supongamos en este que les digo de las costas me presentan el proyecto de liquidación de costas al juzgado en contra mía porque yo fui vencido en las costas y entonces el juez le da trámite al incidente y ordena que se le notifique a la parte vencida en costas por dos días para que se defienda el hecho de defensa y entonces ahí tiene que decir si estoy de acuerdo no estoy de acuerdo mire este rubro está muy alto ese no se justifica esto ya lo pagué etcétera 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 y aquí habla de que los incidentes de nulidad carecerán de efectos suspensivos ¿se recuerdan de aquella nulidad de la notificación que les estaba hablando yo de la primera notificación y se presentó un incidente de nulidad carecerán de efectos suspensivos excepto si el tribunal lo considera necesario y así lo declara en forma razonada y bajo su responsabilidad esta es una reforma del artículo 8 del decreto 112-97 entonces resulta que obviamente es un incidente de nulidad que aquí dice que no tienen efectos suspensivos excepto cuando el tribunal lo considera necesario si es una notificación de la primera resolución que es cuando estoy haciendo uso del derecho de defensa y me están dejando en estado de indefensión si la notificación no fue bien hecha pues no me acompañaron las copias por ejemplo entonces yo ahí tengo todo el derecho de decirle al juez mire señor juez esto es nulo y si usted me continúa el juicio en rebeldía me va a perjudicar porque a mí no me han dado la oportunidad ni el derecho de defenderme entonces ese incidente va a ser posiblemente considerado que sea necesario que tenga efectos suspensivos que se tramite en la pieza de autos y que así lo va a declarar el juez bajo su responsabilidad bueno ¿qué sigue después de que interponen el incidente le dan audiencia por dos días a la otra parte para que tenga la carga de contestar el incidente puede ser que no lo contesten deja pasar los dos días no tienen la obligación como les dije tienen la carga de contestar el incidente hizo uso de la audiencia entonces ¿qué toca después? pues si hay hechos que probar se abre a prueba el incidente la prueba el incidente también es menos menos larga menos prolongada que en un juicio ordinario en el juicio ordinario la prueba como está regulada son 30 días aquí estamos hablando de que la prueba es mucho más corta aquí son 8 días prueba si el incidente se refiere a cuestiones de hecho por ejemplo si estamos hablando de las cosas o si estamos hablando de la anulidad mire de la notificación mire aquí está lo que me enseñaron lo que me presentaron no venían las copias no son legibles las copias no lo hicieron en una dirección no lleva la firma del notificador cualquier situación que pueda dar lugar a la anulidad de la notificación entonces se abre a prueba o el juez lo considere necesario el mismo se abrirá a prueba por el plazo de 8 días las partes deben ofrecer las pruebas e individualizarlas al promover el incidente o al evacuar la audiencia yo desde que interpongo el incidente ya le tengo que decir mire estas son mis pruebas que voy a usar y de una vez quiero que las como el periodo de prueba es muy corto ahí voy a tener yo que ofrecer las pruebas de una vez en el memorial de presentación del incidente y al contestar los dos días yo le tengo que decir a juez que pruebas solicito que se lleven a cabo en los 8 días de la prueba y de ahí lo que toca es que el juez terminado el periodo de los 8 días de prueba si es que se abre la prueba el juez resuelva el incidente sin más trámite dentro de 3 días después del plazo de la audiencia o si se hubiera abierto de los 2 días y si se abrió la prueba después de los 8 días de prueba y se dicta la resolución dentro de igual plazo dentro de 3 días después de concluido el periodo de prueba entonces en otras palabras sería se presenta el incidente le dan trámite audiencia por 2 días a la otra parte se le notifica ahí comienzan a correr los 2 días evacúa su audiencia solicita apertura a prueba y entonces se abre a prueba por 8 días por supuesto se le tiene que notificar a las partes que se abre a prueba para que ahí comienzan a correr los 8 días terminado el periodo de prueba el juez tiene 3 días para dictar el auto del incidente el auto que resuelva el incidente y esa resolución ese auto es apelable salvo los casos en que las leyes que regulen materias especiales excluyan ese recurso de apelación o se trate de incidentes resueltos por tribunales colegiados en el caso de este incidente que tenía de la recusación por ser tribunal colegiado el miembro del tribunal colegiado que fue recusado ahí tenía que ser tramitado porque la ley lo dice así por el propio tribunal pero no por la juez recusada sino los suplentes o si es en una sala de apelaciones que también es un tribunal colegiado el que tenía que resolver eso es la sala pero como tribunal colegiado con los suplentes no con la persona que ha sido cuestionada en su imparcialidad y entonces si es un incidente tramitado en tribunal colegiado no admite apelación o sea si en la sala tramitó el incidente o un tribunal colegiado como el tribunal tercero de sentencia creo que era no procede de apelación y el plazo para resolver si procede el recurso de apelación se eleva al tribunal superior digamos el juez de primera instancia sube al juzgado a la sala de apelaciones y tiene tres días en la sala después de haber recibido el expediente para resolver porque aquí dice el plazo para resolver el recurso cuando proceda a su interposición será de tres días la apelación tendrá efectos suspensivos en los incidentes que pongan obstáculo al curso del asunto principal o sea si es un incidente los que se tramitan en piezas de autos que ponen obstáculo tiene efecto suspensivo y si no no tiene efecto suspensivo y el asunto principal continuará su trámite hasta que se haya en estado de resolver en definitiva como les digo ya cuando en el juicio sumario se va a resolver en sentencia si procede la desocupación o no es necesario que los incidentes o estén resueltos o que esos incidentes de consignación de renta por ejemplo se tramiten se sigan tramitando pero que se resuelvan junto con la sentencia para ver si procede o no procede la consignación de las rentas el tribunal que conozca en grado en grado jerárquico quiere decir aquí se recuerdan de la pirámide de Kelsen está paz primera instancia sala de apelaciones o segunda instancia y corte suprema de justicia cada peldaño es un grado jerárquico entonces los tribunales superiores conocen en grado jerárquico de las resoluciones dictadas por los tribunales inferiores por ejemplo si un juzgado de paz dicta una resolución y se apela eso sube al juzgado de primera instancia para que lo conozca en grado no sube a la sala de apelaciones sube al juzgado superior jerárquico que en este caso sería el de primera instancia porque el que dictó la resolución original es el de paz si es una resolución del juzgado de primera instancia la conoce en grado la sala de apelaciones y si es una resolución de la sala de apelaciones la conoce en grado mediante un recurso de casación la corte suprema de justicia cámara penal o cámara civil dependiendo de la materia de que se trate el tribunal que conozca en grado lo hará con base en copia de las actuaciones certificadas por la secretaría correspondiente o sea no le envían cuando no pone obstáculo al curso del asunto no le envían la pieza de autos ni le mandan el incidente ni el proceso sino que le mandan una certificación del incidente certificado por la secretaría del juzgado se exceptúan los incidentes que dieran fin al proceso en cuyo caso se suspenderá el trámite la mayoría de los incidentes aunque no se quiera porque dicen no es que muchas veces se interponen incidentes con efecto retardatorio pero la verdad es que en muchos casos el incidente suspende el trámite porque depende de lo que se resuelve el incidente si va a continuar el proceso un incidente que tiene efectos suspensivos es por ejemplo que dieran fin al proceso supongamos que estamos en un incidente de excepción de prescripción si se declara con lugar esa excepción de prescripción ya la obligación está prescrita y ya no vamos a poder dictar sentencia porque ya la obligación se declaró prescrita ya no tiene fuerza ejecutiva o cosa juzgada una excepción de cosa juzgada se tramita como incidente y si se declara con lugar la cosa juzgada se finaliza el proceso ya no se va a poder seguir entonces esos ponen fin al proceso y entonces suspenden el trámite de esos incidentes la apelación no tendrá efectos suspensivos y el asunto principal continuará su trámite hasta que se halle en estado de resolver en definitiva esa apelación no suspende dice aquí pero no pueden dictar sentencia camina 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 el proceso hasta que ya está listo para dictar sentencia en cuyo momento hay que resolver el incidente con la sentencia de una vez o en la sentencia se pueden resolver los incidentes pero no podemos dejar un incidente con signación de renta sin resolver y adictar una sentencia de desocupación porque no sabemos si la renta está bien o mal pagada entonces es previo eso el tribunal que conozca en grado lo hará con base en copia de las actuaciones creo que este yo creo que se está repetido el artículo en esta en esta si aquí está repetido el párrafo está repetido el párrafo si lo mismo está arriba y abajo perdón en esto esta ley el organismo judicial tengo yo aquí repite el segundo el último párrafo del artículo no llega tanto hasta trámite llega y aquí dice reformado por artículo 10 del decreto 112 97 y reformado el primer párrafo por el artículo 8 del decreto 59 2005 bueno pues esto es en relación a los incidentes no sé si tienen alguna duda porque tenemos unos minutos y me gustaría resolverles dudas le agradezco a quien aportó el número del artículo 136 licenciado en un caso de una ONG se agota el trámite administrativo y no llegó el representante legal aún sigue vigente al caso si la persona le deberían pagar las prestaciones que procede hacer vamos a ver en un caso de una ONG se agotó el trámite administrativo y no llegó el representante legal aún sigue vigente el caso si la persona le deberían pagar sus prestaciones que procede hacer bueno usted me imagina que se refiere a un caso de conciliación en la inspección general de trabajo citaron a la ONG que posiblemente era la patrono y está siendo cuestionado o se está tratando en la fase administrativa de conciliar el caso no llegó la representante legal o el representante legal de la ONG como patrono entonces lo que se va a ganar ahí es una multa por no haber acudido a la inspección de trabajo pero ahí lo que se hace en esa inspección de trabajo es que si no se logró una conciliación es una fase previa al proceso y extra proceso porque si es una fase administrativa recuerden que la inspección de trabajo no es un juzgado la inspección de trabajo es un órgano administrativo del ministerio de trabajo que depende del ejecutivo y dijimos que conforme al artículo 203 de la constitución la justicia se imparte con exclusividad absoluta por los tribunales por la corte suprema de justicia entonces ¿qué procede a hacer ahí? pues dar a por agotada la vía administrativa que le pongan su multa a la representante legal que no llegó y el caso se tiene que plantear en un juzgado como juicio ordinario laboral y ahí ya se termina el tema ¿verdad? y ya se termina el tema administrativamente y se traba la litis y ya tenemos el caso de que hay un proceso penal entrante entonces eso sería lo que procede a hacer es que si no le han pagado pues plantea su demanda y ahí sí ya entramos en un litigio ante un juzgado de trabajo en donde va a tener que ser citada la ONG como patrón para que se defiende una audiencia ¿verdad? Independientemente hubo un intento de conciliación fallido en la inspección general de trabajo y tiene efectos administrativos administrativos entonces yo creo que si no tienen otra preguntita para mí mucho gusto lean por favor los artículos del 135 al 140 y para la próxima clase como vamos a hablar de de sujetos procesales a mí me interesa que lean también ¿qué les voy a decir? Ah sí me interesa que lean el artículo 141 en adelante que habla de las resoluciones en general ahí habla de las tres clases de resoluciones van a ver que hay decretos autos y sentencias y en el 147 dice cómo se deben redactar las sentencias y entonces le damos 158 por favor y vamos a ver después la parte esta de los sujetos activos pasivos y todo eso les ruego que lean en el laboratorio el tema 6 que hoy comencé a tratar a tratar aquí en la clase pero que no hemos logrado avanzar mayor cosa porque nos entretuvimos con el tema de los incidentes que a mí me parece muy interesante y de mucha utilidad para que ustedes lo conozcan por ejemplo si un tercero quiere intervenir en un proceso plantea su tercería adivinen cuál es el trámite para las tercerías el trámite de las tercerías es en incidentes ¿verdad? el de las costas es en incidentes si estamos discutiendo por ejemplo un divorcio y le fijaron una pensión provisional a la esposa a favor de la esposa y que el esposo le tiene que pagar a favor de la esposa y de los hijos y el esposo no está conforme porque siente que está muy alta la pensión provisional que le fijaron durante el curso del proceso adivinen cómo se debe hacer para tramitar que esa pensión se reduzca o se aumente si la esposa es la que quiere que se lo aumente durante el trámite del proceso incidente de reducción o de aumento de la pensión provisional ya en sentencia se va a fijar la pensión que va a quedar a partir de que queden divorciados pero durante el trámite de la sentencia el juez provisionalmente fija mil quetzales de pensión la esposa le parece poco al esposo le parece mucho entonces si quieren discutir ese monto se tramita esa discusión paralelamente al proceso principal y no interrumpe el curso del asunto esa discusión de cuánto tiene que pagar el esposo durante el curso del proceso eso se llama un incidente en cuerda separada que no interrumpe el curso del proceso y que se puede llevar paralelamente con el juicio de divorcio aquí estamos discutiendo únicamente la pensión provisional durante la tramitación del proceso ese es un buen ejemplo 141 al 158 del organismo judicial así que muchísimas gracias a todos y estamos en la al habla el próximo martes feliz noche que nos vemos